Hola amigos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este capítulo número 2 dentro de la colección de podcast de fútbol que les estaré trayendo semana a semana. Ahora sí, comencemos de una vez con la entrega de hoy. En esta oportunidad les contaré la insólita historia de Nisar Travelsi, un mediocampista que no se retiró del fútbol por falta de talento o por alguna lesión de esas que invita a tirar la toalla, más bien porque le encontró el gusto a pertenecer a una organización terrorista. Sí, tal como lo acaban de escuchar, este particular personaje abandonó las canchas para dedicarse a la planificación de las acciones violentas del grupo Al Qaeda. Antes de contarles cómo Nisar Travelsi terminó siendo devoto a las directrices de Osama Bin Laden, repasemos un poco de lo que fue la trayectoria en el fútbol de esta oveja descarriada de origen tunecino. Nisar Travelsi nació el 2 de junio de 1970 en Sfax, una ciudad portuaria de Túnez cuya economía es agitada principalmente por la agricultura, la ganadería y la pesca. Su familia era de un origen muy humilde y en ella estaba marcada la devoción por el fútbol, por ende era común que muchas oportunidades faltara al colegio por estar de cancha en cancha disfrutando del deporte que marcaba sus pulsaciones. En una de esas aventuras marcadas por el fútbol, Nisar Travelsi fue observado por miembros de las categorías juveniles de la selección de Túnez y también por la persona encargada en la década de los 80 de reclutar jugadores jóvenes de origen africano para el estándar de Lieja. Fue tal la buena impresión que tuvieron los dirigentes y el cuerpo técnico del conjunto de Bélgica que no dudaron un segundo en incorporarlo a sus filas. En ese momento la carrera de Nisar Travelsi solo estaba relacionada con el término evolución. De hecho, le fue también en su paso por el fútbol belga que rápidamente dio el salto a la Bundesliga, siendo fichado por el fortuna Dusseldorf. Sin embargo, allí fue donde las tentaciones empezaron a consumir su cotidianidad y donde el tren de su vida comenzó a irse por el carril más defectuoso. Era común que sus noches en Dusseldorf estuviesen cargadas de excesos, movilizándose entre lo que dictara el consumo de alcohol y de alucinógenos. En una de esas jornadas nocturnas de su vida en territorio alemán, firmó lo que empezaría a ser su sentencia de muerte en el fútbol y el inicio de una vida turbida y confusa. En una de esas noches, en plena década de los 90, conoció a Tarek Marufi, un ciudadano también de origen tunecino que guardaba cierta cercanía con Osama Bin Laden y que poco a poco lo influenció para que se incorporara al yihadismo. El declive en la carrera deportiva de Nisar Travelsi no se hizo esperar y rápidamente pasó de la vanguardia del fútbol germano a ser transferido entre cuatro clubes de categorías bajas de Alemania en un lapso de apenas dos años. El proyecto de futbolista exitoso se transformó en algo netamente efímero y a partir de ese momento iniciaría un viaje sin retorno a las filas del terrorismo. Una vez puso fin a su carrera como futbolista en 1994, su primera travesía en el ambiente del terrorismo consistió en comenzar un proceso de fuerte adoctrinamiento de acuerdo a las directrices del yihadismo. Fue así como se trasladó a Londres para ser guiado por el jordano Abu Qatada y el egipcio Abu Hamza, dos líderes de Al-Qaeda que se encontraban reclutando personas en Europa para fortalecer su influencia en dicho continente. Cuatro años más tarde, el rastro de Nisar Travelsi se perdió por completo en territorio europeo. En dicha época, en 1998, se había mudado a Afganistán para fortalecer la estructura del ejército talibán que era guiado por el argelino Jamel Begal, uno de los hombres que más lo radicalizó, quien le enseñó sobre las expresiones más violentas a Nisar Travelsi y quien transformó al exfutbolista tunecino en uno de los líderes dentro del brazo de Al-Qaeda que estaba encargado de reforzar económicamente a la organización por medio del tráfico de diamantes. Nisar Travelsi estaba tan consumido por la doctrina de Al-Qaeda que en su obsesión por convertirse en un mártir de Alá movió todas las piezas necesarias para estar cerca de Osama Bin Laden y encargarse de nuevas misiones. Fue así como Abu Zubedia, amigo del exmediocampista del Fortuna Düsseldorf y hombre de confianza del líder de esta organización bélica, los presentó y los reunió en una residencia situada en Yalalabad, ciudad de Afganistán. Hubo afinidad entre ambos y automáticamente le fueron encargados varios ataques terroristas al tunecino. Es más, tiempo después, cuando se encontraba en los estrados judiciales, Nisar Travelsi confesó que Osama Bin Laden adoptó la representatividad de un padre para él. Esa absurda adoración por el líder de Al-Qaeda lo llevó a participar en la destrucción de las estatuas de los Budas de Bamiyan, ciudad de Afganistán, en marzo del año 2001. Agradó tanto el papel que jugó en dicho atentado, que fue designado para colaborar en los atentados que serían ejecutados el 11 de septiembre del año 2001 en territorio estadounidense. Nisar Travelsi estaba entusiasmado con este ataque terrorista, pero a última hora decidieron que mejor sería enviado a Bélgica a liderar la ubicación de los 950 kilos de explosivos que acabarían con la base militar de Kleine Brogiel y con todos los militares que allí se encontrasen. Afortunadamente, esta operación no fue materializada. El 13 de septiembre del año 2001, dos días después del nefasto ataque que perpetró Al-Qaeda en suelo norteamericano y que acabó con la vida de miles de personas, Nisar Travelsi fue capturado en medio de la amplia operación policial que fue desplegada en varios lugares del mundo para dar con el paradero de los yihadistas que estaban bajo sospecha. Fue detenido en Bruselas, allí aceptó los cargos que le fueron imputados, reveló detalles de su relación con la red de terrorismo internacional liderada desde Afganistán y fue condenado a 10 años de prisión en el Complejo de Alta Seguridad de Niveles. Ya para cerrar, les cuento que en diciembre del año 2007, 14 personas fueron acusadas de organizar un sabotaje dentro del Complejo de Alta Seguridad de Niveles, cuyo fin era facilitar la fuga de Nisar Travelsi, quien terminó siendo extraditado a Estados Unidos en el año 2013 y cumple ahora cadena perpetua en un Complejo Carcelario de Máxima Seguridad situado en el estado de Virginia. Señores y señoritas, esta ha sido la historia de Nisar Travelsi. Y sí, es el clásico relato de muchos jugadores que lo tuvieron todo para triunfar en el ámbito del fútbol, pero terminaron siendo influenciados y eclipsados por la letalidad de los excesos. Lo que pasa es que el caso de este personaje tunecino está ya a otro nivel. Nos vemos pronto en un nuevo podcast. Gracias por su participación en este. Chao, chao.